Más de 4.000 estudiantes de diferentes centros educativos de media desfilarán este jueves 15 de septiembre por la avenida San Isidro de la ciudad de La Ceiba, donde vestirán sus mejores galas para rendirle honor a la patria en el 195 aniversario de Independencia. Bueno, esperamos que participen 33 centros educativos, aunque unos no habían confirmado, y tenemos que participar también el CAE, que es el centro de enfermería que hay, y ellos van a ir en la última parte del desfile. ¿Todo listo ya? Ya estamos todos listos, ya ahorita ya solo estamos ultimando detalles para mañana, el cual también estamos coordinando con la policía de tránsito para que a veces nos puedan desalojar los carros que están en las avenidas desde muy temprano. ¿A qué hora se inicia el desfile? Pues mañana iniciamos, ¿verdad?, a las 7 de la mañana, todos estos días hemos iniciado, ¿verdad?, a la hora que estamos convocando con los que están arrancando. Entre los institutos se encuentra listo el marco Herminio Fajardo Itla, quien es a través de sus técnicas en el área de mecánica, madera, electrónica y su banda de guerra marcharán en la posición número 6. Vamos a mostrar lo que es el Itla mañana. Ahí van a estar todos los detalles. Si quieren conocernos como institución técnica, lo que somos en realidad, lo que hacemos, lo que hemos estado haciendo para el país, lleguen mañana a las 7, 8 de la mañana, vamos a estar pasando por el Parque Central. ¿Podemos adelantarte esa sorpresa? Definitivamente llevamos cosas novedosas que normalmente en la mente del hondureño no se genera de esa forma, pero el Itla siempre sale con algún detalle que es interesante y que llama la atención. Vengan mañana al parque y ahí van a ver lo que vamos a tener. Así mismo, para rebrindarle la seguridad durante el desarrollo de los desfiles, listos se encuentran los miembros de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina. Tenemos el plan y vamos a tomarnos las calles desde las 4 de la mañana para tener todo controlado, todo lo que es la Avenida San Isidro y evitarnos problemas con los vehículos que respetan bastante a los alumnos, a los que marchan y esperamos tener todo el apoyo porque todo en el marco de Fusina, que tenemos los militares, la preventiva y la policía de tránsito. ¿Cuántos elementos se espera mantener mañana en estos desfiles? Vamos a tener al 100% lo que es toda la policía de aquí de Ceiba y el refuerzo de lo que es de Tela, Lamasica, San Juan y Jutiap. Para Telenoticiales y Informo, seguí en cámaras Marvin Puerto.